...el tiempo, a ver qué dice el servicio meteorológico. Y hay muchos que están preguntando cómo va a estar el domingo, sobre todo, por el partido. Mira, a esta hora tenemos por lo menos 22 grados 8. Está linda, agradable la mañana. Tenemos ese vientito que ya rotó hacia el norte y nordeste. Venía siendo bien temprano desde el sur y sudeste, pero ahora rota al norte. Lo que significa aire cálido y húmedo también. Y es por eso que la máxima va a estar cerca de los 32, 33 grados. Así que va a volver a ser calor, pero no del calor súper agobiante que veníamos. Lo que estamos teniendo son temperaturas tolerables para lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué pasa con el estado del cielo? A esta hora, entre despejado, parcialmente nublado, salen algunas nubes dando vuelta. Pero va a empezar a incrementarse esa nubosidad. Y en horas de la tarde, noche, se esperan lluvias, chaparrones y tormentas. Principalmente en el oeste de la provincia, también al igual sur. Y no se descarta que eso llegue a la ciudad. Son algunas tormentas y lluvias muy sectorizadas, localizadas, como lo venimos diciendo, bien típicas de verano. Bueno, veamos el extendido porque ahí ya aparece el fin de semana, lo que todos queremos saber. Y es por eso que el mismo sábado también se ven, incluyendo la madrugada de este sábado y la noche del viernes, estas tormentitas aisladas más que nada para el oeste de la provincia. Pero que decimos puede llegar también a la ciudad de Córdoba de forma sectorizada y localizada. La temperatura desciende un poquito por la nubosidad, 28 grados, espectacular para aprovechar y disfrutar. Y el domingo vuelve a subir la máxima porque el cielo va a estar así, entredespejado, parcialmente nublado. Una temperatura a la hora del partido cercana a los 30, 33, así que otra vez calor en Córdoba, pero del que se puede aguantar fácilmente. Para los festejos también hay que tener en cuenta que puede haber alguna lluvia aislada. Son esos típicos momentos de inestabilidad que pueden aparecer, así que a tenerlo en cuenta. El lunes, otra vez calor ya superando los 35 grados. Estamos en esta época en la que ya se empiezan a sentir las temperaturas de verano, justo en la semana que arranca la nueva estación, el verano, el miércoles que viene, ya es 21 de diciembre. Y sí, tenemos que tener estos valores superiores a 35 típicos de esta época del año. Bueno, vamos a ver alguna información de servicios. Vamos con el refuerzo alimentario. Adultos sin ingresos, DNI terminados en 4. Seguimos con los pagos ANSES, asignación familiar y universal por hijo, también, DNI terminados en 4. En 4. Continuamos con la asignación por embarazo, igual, DNI finalizados en 4. En 4. Asignación prenatal y por maternidad, DNI terminados en 6 y 7. Perfecto. ¿Qué otra cosa nos queda? Vamos con los servicios a medio aguinaldo. Recordamos que el gobierno de Córdoba informa que el próximo lunes, 19 de diciembre, se realizará el pago de la segunda parte del sueldo anual complementario a los agentes del sector público provincial. Por su parte, los jubilados y pensionados provinciales también cobrarán el lunes 19. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Flor. Vamos a ver los diarios.